Diputados a trabajar. En las postrimerías de las 65 legislaturas del Congreso del Estado, integrantes de la Diputación Permanente determinaron, la tarde del pasado viernes, citar a un periodo extraordinario de sesiones que seguramente truncó los planes vacacionales de más de algunos de los legisladores y legisladoras salientes. Pero no se apresuren a rehacer sus reservaciones, pues si bien se espera que los asuntos del periodo extraordinario a realizarse mañana martes se agoten de manera ágila en unas pocas horas, como andan presumiendo que dejarán el menor rezago legislativo posible, el Pleno volverá a ser citado el miércoles 28 de agosto de no existir cambios. Por cierto, a los que se les ha podido ver muy, pero muy movidos en la grilla, en boletines y en redes, son aquellos diputados locales que buscaron y lograron la reelección, quienes se sienten con los merecimientos para ocupar la presidencia de alguna comisión de trabajo importante o cualquiera de las carteras de relevancia. Serénense, la 66 legislatura de Aguascalientes busca una oxigenación absoluta y definitivamente ninguno de los diputados reelectos será considerado para la coordinación de la bancada mayoritaria del PAN y con ella la Jucofo. Tampoco se les verá presidiendo la Comisión de Vigilancia, el Comité de Administración, la Comisión de Educación y ni siquiera la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Ya tuvieron su oportunidad, fue suya y la dejaron ir.